Ingredientes. Cuatro huevos con azúcar, 100 gramos. Harina, otros 100 gramos y un poquito de levadura en polvo. Una cucharilla de café así de levadura. Y aquí tengo una pizquita de esencia de vainilla que le va a dar mucha gracia. Perfecto. Entonces con esto haremos el bizcocho. Muy bien. Rellenaremos con la mermelada. De tomate. Eso es. Y luego voy a ponerle por encima un poquito de coco rallado y algo de chocolate rallado, ya veréis, y por encima, dentro, un poquitín. Muy bien. Repartido. Perfecto. El horno lo tenemos caliente, importante. Y ahora, pues nada, cascar los huevos, ponemos todo y vamos a montar esto. Mirad, y para tamizar, ponéis así. ¿Veis? En un colador. Bueno, tenemos... Como ha montado, ¿eh? Sí, una maravilla. Bueno, la esencia de vainilla. Y echa todo, eso es. Adentro, vale. Echa todo, así. Justito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero ya, pero vale, ¿no? Pero va a entrar, sí. Siempre envolvente, ¿eh? Siempre. Siempre sin batir, con mucho cuidado. Para que no se baje. Ahora. Ahora poner ahí. Y ahora. Si sobra, luego hacemos otro nosotros. Eso es. Si tú ves, tú dale el espesor, que tú creas conveniente. Perfecto. Ahí. Ahí. Así, templadito, ¿no? Eso. Sacar del horno y a los dos, tres minutos. Sí, si tenéis dudas si está hecho o no, apoyáis un poquito la mano y tiene que estar húmedo, pero que no se te pegue. Entonces, ahora, para soltarlo, ponemos otro papel limpio, giramos y hacemos así. Vamos, suave, suave, suave. Muy, muy bien. Ahora colocamos la mermelada. Si la mermelada veis que está muy, muy dura, aunque la hayáis sacado del frigorífico, metéis un poquitín en el microondas para que coja un poco de textura para poder estirarla. Hacemos así. Y nos ayudamos del papel para girar. Ahí. ¡Qué habilidad tenéis los pasteleros! ¡Qué habilidad! Muy bien, Eva. Ahora nos ayudamos del papel. Y presionada un poquito. Y vamos a darle ya la mermelada. El brillo por encima. Sí. Bueno, tú el coco, yo le rayo un poquito de chocolate. Sí. Claro, tenemos solo la mitad del bizcocho bañado. Hay que dar a la vuelta, ¿verdad? Eso es. Ahí, suficiente, porque es un toquecito. Ahora le damos la vuelta y volvemos a repetir. Entonces, esto ahora, Carlos, con mucho cuidado. Se pasa a una fuente. Lo pasamos a una fuente. ¡Ta, ta, ta! Y ahí va nuestra ración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!